Por esta época García Márquez se sentaba en los tiempos libres a escribir literatura para compensar la frustración de que no lograba hacer una buena película. Con motivo de la Feria de Libro, el escritor cubano Senel Paz dictó una conferencia con el tema García Márquez, cineasta que escribía novelas. Sobre la obra del ícono literario latinoamericano comentó. Uno dice García Márquez y antes que todo piensas en sus maravillosas novelas. Que el cine de García Márquez no es garcía marquiano, por decirlo así. No encuentra uno al García Márquez que amas de la literatura, no lo vas a encontrar igual en el cine. García Márquez queda como un gran inspirador y como un gran promotor, como un gran formador y como un hombre muy comprometido con el cine, con una visión latinoamericana, con una defensa del cine a nivel continental. Yo creo que le dio un valor enorme al cine como expresión artística y como patrimonio de las artes de los pueblos latinoamericanos. Pero por muy grande que sea el resultado de lo que sea en la actividad de Gabo, está bajo la sombrilla de sus magníficas novelas y sus magníficas literaturas.